Hermosas, está tan agradable el día, bien bonita la tarde, está fresco. Hace rato yo traía sudadera, pero como estuve haciendo varias cosas, me la quité, me dio bastante calor. Pero aquí estamos, hermosas, gracias por seguir acompañándonos en los videos, gracias por, pues, por la paciencia, porque sí, hermosas, este, no les había grabado, hermosas, porque, que creen que fui dos veces a la emergencia, al hospital, porque traía un dolor muy fuerte lo que era en la espalda, pero un dolor, hermosas, ya había ido a una clínica, a este, particular, fui dos veces y me habían dicho que tenía, este, que tenía inflamación muscular, pues yo, la verdad, hermosas, me he caído muchas veces, demasiadas veces que me he caído, entonces, pues, dicen que las caídas después, con el tiempo, pues, resultan, ¿verdad? Entonces, hermosas, este, fui dos veces a la clínica particular y me dijeron que era inflamación, me dieron medicamento, oigan, hermosas, ni con medicamento recetado, ni con medicamento de farmacia, no me ponía bien. Era un dolor, hermosas, que les voy a ser sincera, yo sentí que ya me iba a morir, yo sentí que ya me tocaba, yo sentí que era algo malo, yo sacaba en la internet, en el YouTube, oye, ese dolor en la espalda, no, pues, que cáncer, o, ay, no, algo bien feo, hermosas, fueron muchos sentimientos encontrados, porque dije, oh, wow, a lo mejor ya será mi final, pero, gracias a Dios, bueno, les cuento que me dio un medicamento en, con el doctor, donde yo voy a la clínica, para no ir a la emergencia, entonces, fui dos veces, me dieron medicamento, tratamiento, jamás se me quitó, jamás se me quitó, me hicieron estudios del corazón y todo eso, muchos estudios, según nada más era inflamación muscular, ok. Bueno, pues, resulta que siguió el dolor, me tomé el medicamento, siguió el dolor, me soba, mi esposo me ponía cremas, el dolor seguía, el dolor seguía, ya era insoportable, ya no me dejaba dormir en las noches, entonces, yo le dije a mi esposo, sabes qué, mejor tengo que ir a la emergencia, a urgencias, como decimos en Monterrey, aquí, pues, la emergencia, y este, fui, ahí estuve, me hicieron bastantes estudios, y la primera vez, también me dijeron que era una inflamación muscular, entonces, fui, estuve varias horas ahí, me hicieron radiografías, muchos estudios, y resulta que, pues, sí, era dolor muscular, pero era un dolor insoportable, total, me dieron medicamento, o esa vez, nada más me dijeron que tomara de farmacia Tylenol, este, para el dolor, no me recetaron nada, que porque, según las radiografías, en los estudios, todavía ha salido muy bien, ok, hermosas, pues, siguió el dolor, siguió más intenso, más fuerte y todo, volví a ir a la emergencia, y le dije, oye, pues, el dolor sigue esto y lo otro, me volvieron a hacer más estudios, me checaron más, total, que eran espasmos, espasmos musculares, que todo eso, que a través de las caídas, que todo, porque me he caído muchas veces, yo creo como 10 veces, son pocas, hermosas, entonces, este, que todo eso, pues, eran a base de los golpes que me he dado, las caídas, entonces, esos espasmos, ¿sí se dicen espasmos, Gus? Sí, a ver, espasmos, son los que, hagan de cuenta que me daban y me causaban ese dolor, me causaban ese dolor muscular muy fuerte, bueno, pues, me dieron un medicamento súper fuerte, que estuve en tratamiento, estuve tomando el tratamiento, este, por un tiempo, y se fue el dolor, pero les digo una cosa, le pedí tanto a Dios, fui a la iglesia, le pedí tanto a Dios, que me quitara, que me sanara, que me quitara ese dolor, y gracias a Dios, hoy les puedo decir que ya no tengo dolor, bueno, me terminé el tratamiento y todo, pero ya, gracias a Dios, no volvió, y gracias, nunca hay que perder la fe, porque Dios nunca nos suelta de la mano, y Dios me hizo el milagro, le pedí con tanta fe que me quitara este dolor, y lo hizo, así que estoy bien feliz, y agradecida con Dios y con la vida, así que nunca perdemos la fe con Dios, y nunca nos olvidemos de Dios, porque a veces, hermosas, este, siempre, nada más le hablamos a Dios cuando lo necesitamos, cuando lo necesitamos, y entonces, este, no debe de ser así, bien o mal, siempre hay que agradecerle, yo, les digo por mi experiencia, porque yo no me duermo si yo no oro, yo no pido por todo mundo, por mi familia y todo, no puedo dormir, mi hermosa, siento que no puedo, si no empiezo a rezar y todo, a pedir, entonces, este, ya me siento más tranquila, pero nunca hay que perder la fe, y también, hermosas, estuve muy ocupada, porque pues se llegan los días de las taxas y todo eso, y ustedes saben que yo soy la encargada de todo el papeleo de mi chaparro, entonces, quise tener todo eso, así que estuve muy ocupada, y aparte, pues que estuve enferma de ese dolor, fui también hasta con una señora que me sobara, fui con una señora, me sobó, un masaje tan rico, ella es como de quiropráctico, pero volvió el dolor, eso fue antes de ir a la emergencia dos veces, pero bendito Dios, gracias Dios por sanarme, gracias por devolverme mi salud, por quitarme ese dolor, por llevártelo, y estoy bien agradecida con Dios, con la vida, porque yo sé que nunca debemos de perder la fe, hermosas, nunca hay que perderla, porque Dios siempre está con nosotros, así que eso era lo que les quería decir, esa era mi ausencia, mi ausencia de que no les grababa videos, ahora otra cosa, hermosas, abrí el TikTok para las personas que me estaban preguntando, no me he puesto ahí a moverle, pero la verdad se me hace muy difícil, como yo nunca he estado en lo de las redes sociales, se me hace muy difícil el TikTok, hermosas, mi Vane me va a dar unas clases ahí, pero se me hace muy difícil, por eso no he subido contenido, pero pues no, ya ahorita estoy lista, estoy muy bien, disculpen el ruido, porque el vecino está cortando la yarda, y se oye mucho ruido, está ahorita sopleteando las hojas eso, y se oye mucho la de esa que trae, la sopladora, entonces, hermosas, pues voy a intentar hacerlo del TikTok, para seguir con lo de mi sazón regio, yo amo mi sazón regio, y no lo voy a olvidar, hermosas, no lo voy a dejar, ni el de vlogs tampoco, porque muchas personas estuvieron preguntando, me mandaron, bueno, pues a ver si ya se escucha mejor, entonces, hermosas, por eso, no le entiendo al TikTok, pues se cosa de otra vez del ruido, y el Facebook, mi hija le había puesto cocinando con la regia, y se puso cocinando con regia, entonces, cuando lo quisimos corregir, decía el Facebook que teníamos que esperar, parece que dos meses, así que, por eso no he subido nada, también estamos esperando que se llegue el tiempo para cambiarle el nombre, y seguir subiendo ahí, bueno, voy a subir ahí contenido también, en Facebook y TikTok, pero para las personas que se han unido, muchas gracias, no he subido nada, porque la verdad, esto es nuevo para mí, hermosas, no le entiendo al TikTok, pero ya unas amigas ya me dijeron, cuando quieras, algunos, este, pues sí que me pueden ayudar, algunos consejitos y todo, así que es lo que voy a hacer, hermosas, es echarle muchas ganas, así que gracias por toda su paciencia, gracias por todo el amor, el cariño, me estuvieron dejando varios comentarios, que qué estaba pasando con nosotros, que si estábamos bien, este, que por qué no había subido videos, que si nos encontrábamos bien, bueno, hermosas, ya les dije por qué mi ausencia, estuve mala, estuve mala, pero gracias a Dios, y con la fe, bien puesta y bien en alto, que nunca hay que perder la fe, estoy aquí de pie, y gracias, Dios mío, yo sentí que me iba a morir, pero no me tocaba todavía, Dios, no, ojalá que Dios me siga dando más vida, muchos años de vida, y pues para, pues para, este, seguir aquí, en esta vida, disfrutando a mi familia, pero gracias a Dios, todos estamos bien, mis hijos, mi nieta, este, mi chaparro, mis papás, gracias a Dios, la familia de mi esposo, también está muy bien, saluditos a mi cuñada, Azucena, saluditos y a sus hijos, y a su esposo, gracias por ver nuestros videos, les mando muchos saludos, y pues sí, aquí andamos, echándole muchas ganas, y ya estamos, al millón, como dice el chaparro, porque al 100, anda cualquiera, así que muchas gracias, por estar de regreso, eso les quería decir, mi ausencia, pero estamos aquí, más emocionados, ilusionados, con esa, con esa buena actitud, de seguir echándole muchas ganas, Dios me los bendiga, y gracias por todo el cariño, que nos dan cada día, y recuerden, la vida es bella, y más, porque toda esa gente hermosa, está en ella, Dios me los bendiga, y gracias por seguir aquí, yo soy su amiga, Nancy Sanz, hoy es día de limpieza, hoy dominguito, hoy nada más fuimos a comer, y estamos aquí limpiando, porque miren, había llovido mucho, y se hace todo el despapalle, así que yo, bajé todo el suelito de jardín, y voy a limpiar bien los cojines, sacudirlos, porque parece ser, que se acostó un gato ahí, un gato que no era mío, ajeno, y pues se acostó ahí, no me gustó tenerlos sucios, disculpen ahorita, todo eso que está, guiriendo mi esposa el zacate, pues se ve todas las banquetas manchadas, pero ahorita vamos a limpiar, ya este, limpie aquí la puerta, limpie todo el vidrio con alcohol, miren que duele un brillosito, y la limpie, porque el bailey me la, cuando llueve y sale, me la pone toda llena de lodo, miren, ya me la raspo, la voy a tener que darle una, una pintadita, un retoque, pero ya está limpio los vidrios y todo, así que hoy es día de limpieza, en este lindo dominguito, y nos pusimos, hay que tenerle también mucho amor, a la casa, tener limpiecito, y pues sí, así que ahorita, y pues esta hermosa es la cantera, ustedes saben que se mancha mucho, con la lluvia, ahorita la va a limpiar, el bus con, con la power watcher, y va a quedar bien bonita, llovió bastante hermosa, y miren, se mancha bien feo, se mira muy fea, la cantera es de este color, miren que bonita, pero ahorita va a quedar bien bonita, ya ando barriendo todo esto, ya, ya quité toda la basurita de aquí, de las escaleras, y miren, ahí la llevo, ahorita voy a barrer todo, mi esposo va a sopletear, y al rato les enseñamos, todo limpiecito, así que tenemos un descojo, nunca les enseñé el portón, me habían preguntado, y ya terminaron el portón, cuando hicimos el drywall, miren, este fue el portón que habíamos, no se los había mostrado, quedó muy alto, y ese lo vamos a hacer igual, el de Ayarmosis, para que quede así alto, este, pero si miren, quedó muy macizo, ahí está el, el motor, y si dice Gus, que le gustó mucho, así que lo va a hacer, el de la otra entrada, lo va a hacer así de alto, y pues si, para mayor seguridad, me gustó mucho, no se los había mostrado, así que así quedó, el portón, así que vamos, este, este zacate, vamos a cortar aquí, este zacate, salió hermosas, este, pero, no le gusta a mi esposo, dice que va a plantar nuevo, pero mientras, pues que se ve así, cortita la yarda, acá también ya cortó, miren, todo ese es el zacate, que suelta, pues cuando lo están cortando, se llena aquí las banquetas, pero ahorita vamos a barrer banquetas, vamos a lavarlas, y todo bien bonito, y pues si, como les digo, aquí tengo todo, lo voy a quedar acá, para abajo, miren, un gato se acostó, y si hay pelitos, y todo, miren, y no me gusta así sucio, así que ahorita les voy a dar, una buena limpiada, así que, al rato cambia, todo bien limpio, y no me gusta, pues ya quedo, ya quedaron bien limpias, miren ya los limpie, son muy limpiables, osea no se batallan ya quedaron para ahorita que lavemos la banqueta, pues esté todo bien limpiecito, miren, son muy lavables, no se batallen ya quedaron las banquetas limpias, mi esposo anda con la sopladora ahí afuera, yo aquí barrio hermoso, no quise que con la sopladora, porque como ya había limpiado los silloncitos, dije otra vez se va a subir el polvo y el zacate, y mejor le dije que yo aquí afuera, pero él anda anda todo afuera sopleteando para que no quede basura, y yo ya barrí las veces, ahorita nos mando a barrar la banqueta y limpiar la mesita con alcohol, hay mucha basura en la calle, pero ahorita que se haga ya toda la tierra la vamos a barrer para apuntarla en una bolsa es que cuando llueve se hace mucha basura en la calle ¡Gracias! 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 Mi esposa ya lavó toda la banqueta, miren que limpia para pasar los silloncitos para allá y lavar la piedra en la cantera ¡Ay, mira! ¡Gracias! Ahora tanto carro ¡Gracias! 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 Miren, ahí quedó bien limpia una ya está muy manchadita pero... y a ver si ponemos el piso nuevo pero pues ahí estaba peor estaba miren hermosas, ya quedó bien limpia ando limpiando la mesita pues peor estaba, quedó ya... ya tiene mucho tiempo esta piedra ya está viejita, pero miren si quedan unas partes muy limpias y ya quedó y pues sí ya comamos todo